es un muy buen hombre conmigo creo que hacen un muy buen equipo ya dirá hacemos un equipo muy bueno lo que acabas de decir es un hecho lo dejo ser y me deja ser leticia calderón reacciona al arresto de su ex juan collado luego del gran escándalo que protagonizó la pareja actual de yadira carrillo por enfrentar cargos de delitos relacionados con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero ahora es su ex leticia calderón quien defiende a collado obviamente juan era el abogado del señor el que peña nieto no no le veo nada de malo además son amigos y estuvieron en la escuela juntos no le veo nada de malo ni de corrupto ni de ni de evidencia de nada malo una de las apariciones públicas de juan fue en la boda de su hija una celebración donde se presentó oficialmente el noviazgo entre su amigo enrique peña nieto y tania ruiz quienes incluso compartieron mesa con el abogado el arresto de collado se produjo ayer en un restaurante de la ciudad de méxico donde lo intervinieron alrededor de una decena de policías como lo relataron los testigos lo más se oyó un grito dando como la la señal de repente se bajan este varios encapuchados vienen se acercan y digo en realidad no sabía con quién iban o por quién iba cuando de repente pues lo más este lo agarran lo detienen le leen sus derechos y se lo llevan tranquilamente ya no pasa nada pero si como que fue algo impactante al ver tanto movimiento así para que sea delincuencia organizada la ley es muy específica y esto es un caso civil de una compra de un inmueble en ningún momento intervino el lavado de dinero y nada en todo caso sería este un fraude el cual tampoco existió porque es comprado de buena fe o sea delincuencia organizada no hay así mismo la actriz habló sobre la ausencia del abogado no te voy a negar que de repente digo hay una torre no este si necesito la ayuda sobre todo mis hijos necesitan la presencia del padre porque además vive no si estuviera muerto bueno pues ya se dice mi hijito ha comentado no como tal y como último punto la actriz se pronunció mediante sus redes sociales para dirigirse a la prensa y mostrar su pena por su ex pareja es un muy buen hombre conmigo es un muy buen hombre conmigo creo que hacen un muy buen equipo ya dirá hacemos un equipo muy bueno lo que acabas de decir es un hecho lo dejo ser y me deja ser que acabas de decir es un hecho lo dejo ser y me deja ser y Gracias por ver el video.